Gala y Manuel se han reencontrado en Baila conmigo, los que fueron amantes hace apenas unas semanas en el reality de Empty Mad Celebrity Game Over, ahora se ven las caras como candidatos a buscar el amor por separado. Tras la expulsión disciplinaria de Maika, Gala entró a sustituirla y parece ser que el reencuentro con Manuel no fue el esperado, Manuel sorprendido por ver a Gala dijo que no quería verla en esa situación, algo que Gala recibió de manera incrédula, según cuenta Gala Manuel días antes de entrar a la mansión quedó con ella y aseguró haber conocido al amor verdadero, es que no sé, no entiendo nada, la verdad que no entiendo nada, según seguía contando Gala fue ella quien decidió acabar la relación, dejando de contestar a sus mensajes, de ahí que su relación se rompiese. A mí hay algo que se me escapa, no me preguntes el que es Jorge. Según Manuel, Gala y él solo eran amigos con derechos, pero Gala se enfadaba cada fin de semana que el de la manita relajada se iba de bolos y acababa en la cama con algún ligue. Estoy abierta al amor, pero el amor no entra dentro de mí, ¿sabes? No sé si me explico. Manuel asegurando que quiere lo mejor para Gala y que le tiene mucho cariño, no sabe cómo seguirá su relación dentro de la mansión. Lo que es evidente es que estos dos acabarán seguro teniendo algo dentro del formato. Dinos por aquí abajo qué opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau. Chau.